Una carrera a nivel nacional y los únicos niños de Guadalupe que participaron fueron la niña Laura Sofía Mosquera y el niño Nicolás Toledo. Quedaron sus campeones la categoría pre-infantil. Que me apoyaron para poder venir y quiero darle muchas gracias a la doctora María Alcintor Rodríguez Monta, la alcaldesa de Guadalupe que nos apoyó. Aunque yo sé que en esta ida ella no tuvo plata para poder dar, pero le agradezco mucho. Cuéntenos Laura, ¿qué le pareció el circuito acá en el autodromo de Caña? No, pues me pareció un poco duro y un poco largo, pero no, en el embalaje fue que me describí. Muy bien, muy buen embalaje, esperaremos verla como siempre, en los primeros lugares al término de esta carrera, seguramente mañana en la contrarreloj a defender el liderazgo.